Odio tus febriles temblores, odio tus preciosos errores Obviamente odio tu vientre, el cofre eterno de mi alma indigente Odio que sepas cómo acecharme con tus fantasmas brujos y gigantes Y en septiembre odié conocerte, tu indiferencia o mi golpe de suerte Es morir cuando te miro, es perderme en el reflejo Y enloquecer otra vez Es quererte más que nadie, acaso en agua caminar Sube y sube, tan imposible Por fuera segura y por dentro susceptible Odio tu nombre porque me puede Odio el orden perfecto de tus dientes Odio mis besos en tu nariz Odio ser siempre yo el aprendiz Seremos duendes o peces Con tanta ausencia y el paso de los meses Es morir cuando te miro, es perderme en el reflejo Y enloquecer otra vez Es quererte más que nadie, acaso en agua caminar Esogar otra vez Gracias.